Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí a su izquierda Rubén Cañizares de ABC. ¿La actitud es la gran diferencia del partido de hoy y del partido del miércoles? ¿Qué reflexión hace? Sí, sí, la actitud, la intensidad, también la presión, la circulación del balón. No era tan complicado hacerlo mejor que miércoles. Lo hemos hecho mejor, ha sido un partido empezado bien, hemos aprovechado del balón parado para adelantarnos y después controlar. Creo que sí, estamos contentos, hemos cumplido porque cada partido en este momento de la temporada puede ser un partido trampa porque tú puedes pinchar. Lo bueno es que estamos motivados, concentrados porque sabemos que es un momento importante de la temporada. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Antón Meana de la Cadena SER. Ha sido bastante emocionante la ovación del Bernabéu a Modric, ha habido muchas, pero la de hoy ha sido el público puesto en pie, el Luka a su lado, agradeciéndole al público el aplauso. ¿No sé cómo valora el partido de Luka a Modric? Y si entiende esa incertidumbre en el estadio de, a lo mejor estamos ante los últimos partidos de Modric, hay que ovacionarle más de la cuenta. Creo que ha merecido la ovación, porque ha hecho un partido completo, muy completo, han manejado muy bien el balón, L, Camavinga, han dado rapidez al juego. Sí, su partido me ha gustado mucho, una ovación merecida. No creo que lo hacen, la afición no lo hace porque tiene mucho cariño, todos le tenemos mucho cariño a él. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos, en directo para el radioestadio de Onda Cero. No te voy a preguntar por el partido, sino por unas declaraciones que han salido, creo que hoy o ayer, de Rodri Hernández, el jugador del City, diciendo que la Liga y la Premier son deportes prácticamente diferentes, que el ritmo es como la noche y el día. Tú, que has estado en la Premier, evidentemente, y que llevas cinco temporadas aquí en la Liga Española, opinas lo mismo? Bueno, es distinto, pero esto no significa decir cuál es mejor o peor. Creo que la intensidad en la Premier es una intensidad más alta, porque creo que hay menos tacticismo. Pero te puedo decir, a nivel táctico, si él dice que el día y la noche, a nivel táctico, la Liga Española es mucho mejor que la Liga Inglesa, de igual manera. Si hablamos de intensidad, del juego, de ritmo, puede ser que la Liga Inglesa tiene más intensidad, ritmo. La Liga Española tiene más calidad táctica. Los equipos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soledad Lorenzo, del País. Dado la sensación de que un poco que este partido refleja el momento del equipo, en el que todo le cuesta un poco más, han tenido muchas oportunidades, les ha costado meter el segundo gol, que es el que ha decidido el partido, y luego ya, bueno, la goleada, muchos tiros, muchos intentos, y ese segundo no llegaba, ¿no? Gracias. Sí, sí, la verdad, cuando no llega el segundo, tiene siempre un poco de preocupación, y creo que el segundo gol ha destapado la botella, hemos empezado a jugar a nuestro mejor nivel, es bastante normal cuando, lo hemos dicho ayer, los partidos en este momento, los puntos son muy, muy importantes, estos son tres puntos muy, muy importantes, como lo van a hacer el próximo partido. A diez partidos del final, es así, no podemos bajar ahora. Buenas tardes, míster, aquí José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Ha terminado el partido charlando y hablando con Vinicius, ha agarrado camino del vestuario, ¿de qué iban hablando? ¿Si del gol, del enganchón con Mingueza? Porque además era un tono así, amable entre los dos. Le he dicho solo que es el mejor, Vinicius es el mejor, para mí es el mejor de todo, a veces lo intenta, ha marcado el primer gol, le he dicho, eres el mejor, y nada más. Después he hablado con Rüdiger, y le he dicho, tú eres el mejor. Y después también con Nacho, le he dicho, tú eres el mejor, tengo que darle confianza. ¿Qué tal, Carlos? Carlos Martín, de Oquidiario. Pues sobre eso te iba a preguntar, sobre Rüdiger. Si ahora mismo se puede decir que es el mejor central del mundo, y cuánto aporta, no solamente en la defensa, que con todos los problemas que habéis tenido, sino en lo que aporta en ese vestuario, en su forma de ser, cómo es él. Bueno, es un profesional muy serio, muy experto con él, que tiene buenos tiempos, de ser irónico y de ser serio. Él tiene los tiempos perfectos cuando tiene que ser serio, cuando tiene que ser irónico. Y a esto mete una gran calidad defensiva, una concentración total, un pesimismo total, un gran jugador. Hola, mister. Buenas noches. Arantxa Rodríguez para la Cadena COPE. Quería preguntarle por el partido, que por fin necesitaba una victoria después de los últimos partidos así holgada y contundente, y sobre todo también para dar la oportunidad a un futbolista, que el Bernabéu lo tiene mucho cariño, con Arda Guller. Le hemos visto que todos luego han sido muy cariñosos con él. ¿Usted también? ¿También si nos puede decir lo que le ha dicho a Guller en ese abrazo? No, nada más. Creo que ha jugado muy poco, tres minutos. Pero estaba convencido que algo podía ser. La jugada que ha hecho es la jugada de un gran talento, porque el regate no es sencillo, no tenía mucho tiempo, y la finalización también, con el pie, que no es el suyo. Arda es un gran talento. Nosotros que lo miramos todos los días, la verdad es que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, trabaja con más intensidad, está mostrando toda su calidad. Obviamente él tendrá futuro aquí, esto no hay ninguna duda. Ninguno de nosotros piensa que Arda no tiene futuro, Arda tiene futuro aquí en el Real Madrid, porque es un gran talento. Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Ha hablado muy bien de Vinicius ayer también, pero le quería preguntar si segundo partido consecutivo, un empujón al rival, otra tarjeta amarilla, está percibido ya en Liga, también en Champions. No sé si también internamente hay que decirle, sois ejemplo para los niños, esto no se debe hacer, aunque este es a mil revoluciones en el partido. Gracias. Bueno, lo que hablamos con él se queda entre nosotros, obviamente. Esto es un tema que lo hemos hablado y seguiremos hablando de esto, porque no es solo un problema de Vinicius, es un problema que en los últimos tiempos nos han dado demasiadas tarjetas, alguna justa, otra injusta, pero esto afecta al equipo, porque el día de hoy con una tarjeta no hemos podido utilizar Bellingham. Esto no nos penaliza, en este aspecto tenemos que mejorar. Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. El equipo venía de los primeros dos partidos en los que había dos empates seguidos, quitando que se pasó la clasificación contra Leipzig, parece un poco la peor racha de resultados de la temporada, teniendo en cuenta que son dos empates. Le quería preguntar por eso. Una mala racha. ¿Cómo se vive sin crisis en el Real Madrid? ¿Y qué tiene este vestuario para no pasar por eso? Tengo que pensar que aquí, en el Real Madrid, el empate es la antesala de la crisis. Buenas, Míster Fernando Sánchez para el diario Aspon aquí. Antes hablaba de lo que ha costado ese segundo gol y Rodrigo es uno de los futbolistas que más lo ha intentado y no consigue encontrarlo. Usted dijo que piensa demasiado en el gato. ¿Qué cree que falta? No, no solo esto, un poco más de acertes en la finalización, pero él ha sido muy importante en la primera parte, desplazándose un poco por la derecha, donde hemos tenido la superioridad con él y con Valverde. Creo que le ha faltado solo el gol en este partido, pero por el resto, trabajo, por presionar un poco más arriba, lo ha hecho bien. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca, ¿qué tal, Carlos? Volviendo a la jugada de Vinicius, al empujón con Mingueza, después de su defensa a ultranza ayer del futbolista, ¿qué ha pensado cuando ha visto que le ha empujado y si cree que ese empujón le ha sobrado? No, a lo único que he pensado es que la camiseta no se ha roto, entonces creo que ha sido una jugada muy fea a atratenar a un jugador así, pero obviamente la decisión del árbitro ha sido correcta con la tarjeta amarilla y también correcta la tarjeta amarilla de Vinicius. El día que Vinicius para esto, tenemos menos problema a evitar tarjetas. ¿Hacemos las dos últimas preguntas? Es un poco de frustración, es bastante normal. Hola, buenas tardes, Carlos. Aquí a tu izquierda, Guillermo Rai para The Athletic. El partido anterior contra el Leisbic, creo que retiraste a Camavinga en el descanso, hoy juega de titular de nuevo, hace un partido notable. Me gustaría preguntarle cómo ve su rol en el equipo y qué le dice después del partido de Leisbic. Gracias. Bueno, hoy el partido de Camavinga ha sido un partido muy bueno, creo que ha jugado en la posición que a él le gusta más, que es de pivote, ha jugado con doble pivote. Creo que Modric en este sentido lo ha ayudado, ha sufrido un poco más contra el Leisbic, porque jugaba como interior y le ha costado un poco más. Creo que hoy se ha encontrado más cómodo en esta posición. Lo sé, que se encuentra más cómodo ahí, pero a veces la necesidad del equipo, él tiene que jugar también como interior. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Lara de Marca. Esta semana de selecciones lista, Braín está en prelista de España, Braín está en prelista de Marruecos. Quería saber si usted sabe con quién va a jugar, si se lo ha dicho, y si cree que para España sería un lujo perder a Braín. Bueno, yo no lo sé, creo que España tiene un montón de jugadores muy buenos, entonces no es tan sencillo hacer una convocatoria. La verdad, no sé qué va a decidir. Muchas gracias, buenas noches. Chao.